Hola, vamos a hablar en este módulo, ¿por qué innovar? El desarrollo sociocultural y económico de las naciones, especialmente de los países latinoamericanos, depende de su capacidad de innovar. En este módulo vamos a plantear, ¿por qué es necesario innovar? ¿Qué es la innovación propiamente tal? ¿Y cuáles son las características de las personas que pueden trabajar en innovación? Es importante reconocer que los profesionales de la salud en general hemos sido formados bajo ciertos paradigmas en el que prima el razonamiento hipotético-deductivo. Eso es una de las barreras que constituye la innovación. Por lo tanto, lo que pretenderemos en este módulo es romper los paradigmas que subyacen a la forma de los profesionales de la salud para enfrentar los desafíos de salud del mundo global, cada vez más complejo, con distintas dificultades que nos hacen pensar en formas creativas de poder enfrentar estos desafíos. ¿Y por qué es necesario innovar? Si bien los distintos países latinoamericanos explotan recursos naturales para poder sustentar la economía de sus naciones, esta tarea cada vez se ve enfrentada a mayor dificultad, puesto que el desarrollo tecnológico ha permitido crear soluciones alternativas y artificiales de los distintos recursos. Ya en Chile, en la década del 30, habíamos enfrentado una crisis importante con las alitreras. Actualmente, nuestro país basa su economía en la explotación del cobre. Sin embargo, ya tenemos producción, por ejemplo, de materiales como el grafeno, que ofrecen ventajas comparativas importantes al uso que se le da al cobre actualmente. Por lo tanto, la única manera de poder enfrentar este cambio de paradigmas, este cambio de que el mundo pueda seguir avanzando, es vender talento, es generar soluciones a través de la innovación. Muchas personas creen que la innovación solamente ocurre en contextos específicos, en ecosistemas particulares como Silicon Valley, Israel o países que invierten muchos fondos en innovación. Sin embargo, es un mito que tenemos que trabajar, puesto que cualquiera puede plantear innovación. ¿Y qué es la innovación? Es generar valor, es crear valor a través de soluciones que no necesariamente están asociadas al desarrollo tecnológico, ni a muchos recursos de inversión sobre las soluciones. Podemos intervenir no solamente creando productos nuevos, podemos mejorar productos, podemos además innovar los procesos o incluso los canales de distribución de los productos que ofrecemos. En el caso de salud, la innovación más grande que tiene que darse es en torno a los servicios, a los servicios a los usuarios, de manera que podamos atender a una población que está envejeciendo y que está aumentando en forma logarítmica. Esto nos genera grandes preguntas, puesto que no solamente se está aumentando la población, sino que está envejeciendo y con ello la complejidad de los problemas de salud que debemos enfrentar. La polipatología, la comorbilidad, la polifarmacia requieren un pensamiento divergente, es decir, abordar los problemas desde otro paradigma de pensamiento. Por eso es importante considerar cuáles son las competencias necesarias para poder enfrentar de manera correcta este desafío. En el 2010 se planteó que las competencias del mundo laboral, tal como se presentan en la figura, no solamente consideran el resolver problemas complejos, sino que, como ven, en el lugar 10 está también la creatividad. Para el 2020, esta creatividad, como una habilidad de pensamiento necesaria para la innovación, se posiciona en el tercer lugar. Es decir, estamos cada vez valorando más la necesidad de formar profesionales y desarrollar habilidades de pensamiento que puedan ir a abordar los problemas complejos de nuestra sociedad. Por otro lado, en esta figura vemos que los valores sociales, específicamente en salud, también se han diversificado. Y es así como hoy en día a los equipos no solamente se les pide que tengan una alta competencia para resolver desde el punto de vista técnico los problemas de salud, sino que también se pide confianza y confidencialidad, respeto por las personas, transparencia, integridad, cooperación, innovación, identidad corporativa e imagen y humildad. Es decir, no solamente la innovación constituye una estrategia para abordar los problemas, sino que es un valor en sí mismo que debemos desarrollar. Por eso es importante trabajar los paradigmas. Por eso es importante considerar que hasta ahora los valores imperantes están cambiando, porque la sociedad ha cambiado y eso implica que debemos, como profesionales, autoformarnos, ser críticos, tener un autoconocimiento profundo de qué es lo que se necesita en nuestra sociedad para desde esa perspectiva poder aportar. Y si bien a través de la historia lo hemos hecho a través de la asistencia en salud y a través de la investigación, lo que nos ha faltado es poder llevar esa investigación, los resultados poderosos que hemos logrado en investigación en Latinoamérica, al desarrollo tecnológico, puesto que la innovación muchas veces está relacionada con esto. No basta con publicar los resultados de las investigaciones. Tiene que llegar al mercado a través de productos o de procesos o de servicios o de canales de distribución de estos productos y servicios que puedan resolver efectivamente los problemas de las personas y con ello aumentar el bien común. Por otro lado, también existe innovación que no está relacionada necesariamente con la investigación y el desarrollo. Pero puesto que en nuestra formación tenemos habilidades desarrolladas, ya hemos avanzado un camino importante. Lo que nos falta ahora es vincularnos con otras personas que nos puedan ayudar a que ese desarrollo llegue al mercado. De ahí entonces la importancia de pensar que para ser innovador también se necesita trabajo en equipo. Y equipos multidisciplinarios, y no como hemos estado acostumbrados a hacerlo hasta ahora, en que si bien el equipo de salud siempre ha trabajado de la mano, se trabaja desde una óptica vertical. Necesitamos ahora recuperar confianzas en los aportes que pueden hacer los otros profesionales, no solamente de nuestra área, sino que también desde la ciencia de la ingeniería y desde las ciencias sociales, cuyo aporte al reconocimiento de la cultura nos puede dar muchas ideas de cómo enfrentar mejor este desafío de la innovación. ¿Y esto por qué? Porque estamos en un mundo globalizado en que cada día los problemas van a ser mucho más complejos. Se estima que para el año 2100 la población mundial va a superar los 11.000 millones de habitantes. Y eso implica que cualquier forma de poder prevenir o prepararnos para poder abordar la complejidad de eso está fuera de nuestro alcance. Vivimos en un mundo en que la incertidumbre cada vez se hace mayor. De ahí entonces la necesidad de poder, desde un enfoque distinto de enfrentar los problemas, trabajar para poder resolver desafíos tan importantes como acabar con el hambre, poder manejar los recursos naturales de nuestro planeta con respeto, evitar la contaminación, enfrentar todos los desafíos de las enfermedades que se nos vienen, puesto que en algún minuto tuvimos una lucha importante contra las infecciones y actualmente hemos estado manejando eficientemente esa lucha. Sin embargo se nos vienen luchas más importantes que no tenemos todavía los recursos necesarios como para poder enfrentarlas. ¿Y cuál es la manera más adecuada entonces de poder brindar mejores soluciones? Es siendo competentes. Y el ser competentes profesionalmente implica, además de manejar acabadamente el pensamiento hipotético deductivo y el reconocimiento de patrones, tener esta visión de pensamiento divergente. Y a través de la convergencia y divergencia sistemática vamos a poder llegar a soluciones que puedan dar respuesta a los desafíos. Albert Einstein planteó que no podemos enfrentar los desafíos del mundo, los problemas de la misma manera o con el mismo tipo de pensamiento con los que los hemos creado. Por eso es que es importante valorar la importancia de generar buenas ideas y de trabajarlas en conjunto. Pero para ser innovador no basta con generar buenas ideas. Tal como señalé previamente, es importante que podamos desarrollar esas ideas. Y para hacerlo es que es importante trabajar con otras personas. Por lo tanto, ¿qué nos falta? En países en que tenemos bajos asignaciones de recursos a la investigación, tenemos que ser creativos también en la forma en que podemos innovar. Lo más importante es cuestionar nuestras zonas de confort. Estamos acostumbrados a movernos en ciertos espacios y la única manera de poder generar nuevos aprendizajes y nuevas ideas y concretarlas es saliendo de esta zona de confort. Para eso, junto con la capacidad de observación, que es una competencia que en salud hemos entrenado de manera óptima, tenemos que generar una capacidad de cuestionamiento importante. Y en sociedades en que nuestros gobiernos imperantes han generado represión y nos han obligado a asumir solamente una cierta forma de pensar, es difícil generar esta apertura. Es un cambio de paradigma que es difícil, pero entrenable. Y el cuestionamiento nos va a llevar recién a la capacidad de generar estas ideas a través de la asociatividad. Para ello, es fundamental la competencia. Necesitamos conocer de las distintas disciplinas. Necesitamos conocer de las ciencias básicas y las ciencias clínicas a cabalidad y a partir de eso, generar asociatividad. Gracias a esa capacidad de asociatividad, es que podemos generar soluciones que posteriormente, a través de la experimentación, podrá generar entonces prototipos que deben ser validados para poder salir al mercado. De ahí entonces que es fundamental que la capacidad investigadora no solamente se quede en estos resultados que hemos señalado que influyen en las publicaciones y en los índices que hasta ahora han marcado las tendencias de todas las instituciones de educación superior. La innovación no puede estar relegada, no puede continuar el mito de que la innovación le corresponde a la empresa, mientras que la investigación a los establecimientos de educación superior. Todos los individuos tenemos la capacidad de innovar. Simplemente tenemos que ser conscientes de que las capacidades de las que hasta ahora hemos carecido, debemos desarrollarlas. Y para poder aportar aún más a este desarrollo de capacidades, debemos desarrollar espíritus emprendedores. Y el emprendimiento consiste en asumir riesgos, no necesariamente económicos, sino que dejar nuestra zona de confort para poder entonces avanzar hacia estas ideas. Tenemos numerosos ejemplos de cómo se ha podido innovar con pocos recursos y en distintos ámbitos, tal como señalé, no necesariamente en las instituciones de educación superior o en la empresa. Hay emprendimientos innovadores que han surgido desde la comunidad. Es así como se han logrado resolver muchos de los problemas sociales que surgen de ideas de la propia población. Pero también tenemos ejemplos importantes y avances en salud que nos abren puertas que hasta ahora no habíamos podido vislumbrar. Tal es así como tenemos, por ejemplo, sistemas de ingeniería metabólica, órganos en chip, tenemos distintos sistemas de detección transdermal a través de dispositivos, tenemos robot en medicina y la tecnología y el avance tecnológico nos ha brindado la oportunidad de poder desarrollar muchas otras posibilidades de soluciones. Recuerden que innovar es la única manera de asegurar un buen futuro. Estamos preocupados del bien común, estamos preocupados todos juntos de resolver los problemas del mundo. Para eso necesitamos poder dar un paso adelante desarrollando estas competencias y también trabajando en equipo para lograr la innovación. Todos somos capaces de innovar y así lo ha demostrado el dentista formado en la Universidad de Concepción y doctorado en Ciencias de la Rehabilitación Oral, Jorge Jofré, quien ha estado a la vanguardia de la generación de nuevas ideas que ha logrado patentar en el extranjero, que ha logrado también desarrollar con apoyo de los fondos del gobierno de Chile, pero con la empresa israelí. Él, además de poder generar innovación en su propia disciplina, ha estado a la vanguardia de resolver problemas sociales gracias al equipamiento con el que ha trabajado y vamos a ver un ejemplo de que los problemas se enfrentan desde la misma manera, lo constituye la experiencia que hemos tenido al tratar de formar profesionales de la salud en estas estrategias de innovación. Cuando se les pide que puedan visualizar o definir el problema que más afecta a sus centros de salud, la mayoría coincide en los problemas de espacio físico, de la alta demanda de pacientes, de la complejidad de los pacientes y de los pocos recursos humanos que existen para atender la solución a los pacientes. Al plantear la posibilidad de abordar creativamente y sin limitación de recursos estos desafíos, existe coincidencia en las mismas soluciones, soluciones que ya han sido probadas previamente y que han demostrado que no tienen la capacidad de resolver efectivamente estas situaciones. Es así, como por ejemplo la mayoría plantea construir nuevos centros de salud, aumentar la dotación de profesionales, poder implementar sistemas de tecnología, de redes sociales, de mensajería electrónica para la situación de los pacientes, etc. Si bien estas soluciones permiten transitoriamente acabar con estos problemas, están muy lejos de ser la solución definitiva y es por eso que necesitamos romper con los paradigmas. El pensamiento hipotético-deductivo hace que la mayoría de nosotros pensemos las mismas soluciones y lo que necesitamos ahora es generar nuevas ideas que puedan ir resolviendo de manera efectiva estos desafíos. planteaba un ejemplo de Henry Ford que en la época en que se creó el automóvil planteó que si le hubiese preguntado a la gente qué era lo que necesitaba, qué era lo que resolvería los problemas de transporte en su época, ellos habrían pedido más caballos. y esa es una también manifestación importante de cómo el pensamiento, la inercia, la zona de confort hace que la gente tienda a buscar las mismas soluciones para los problemas de la manera que ya conoce. Si él se hubiese quedado con esa respuesta no contaríamos con el automóvil que contamos hoy y así como él muchos de los innovadores de la historia han cuestionado el status quo, han buscado soluciones más allá de lo evidente y es importante que pensemos que para poder generar buena innovación tenemos que buscar el valor de aportar al bien común. Existen también numerosos ejemplos de emprendedores que lo que están buscando es una solución rápida para poderse jubilar a los 30 años. Probablemente la barrera más importante de la innovación es tener el valor que defina el propósito de la innovación en un lugar equivocado. Si nuestro interés es netamente económico lo más probable es que fracasemos. Tenemos que cultivar valores prosociales de universalidad, de beneficencia para poder contar con los recursos y con la ayuda de la gente necesaria para poder lograr nuestro propósito. De ahí entonces que vuelvo a insistir en la importancia de cuestionarse el qué, el cómo, el por qué y desarrollar valores prosociales para buscar innovación que realmente satisfaga las necesidades de este mundo complejo y cambiante que nos pone en un escenario de incertidumbre del cual tenemos que enfrentarnos con las mejores herramientas posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!